Muy buenas tardes, Denis Sandino, en efecto estoy en compañía de Damián Pineda, él es miembro del Instituto de Acceso a la Información Pública, comisionado, bueno, el día martes ustedes van a tener una importante reunión con los miembros de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, en el marco de apoyo de lucha contra este flagelo que lastimosamente está lacerando las instituciones públicas y la imagen de nuestro país. Muy buenos días, sí, el Instituto, bajo el esquema de los trabajos que ha venido realizando el martes, tiene programado un lanzamiento del convenio de cooperación y apoyo institucional para fortalecer lo que son todos los esquemas de trabajo relacionados con el trabajo que hace el Instituto y también aspectos relacionados con las nuevas leyes de fiscalización y de transparencia de los partidos políticos y estos son esquemas pues importantes que están orientados a fortalecer la lucha contra la corrupción y buscar la colaboración conjunta para que se pueda pues mantener la información actualizada en todos los portales de transparencia. El Instituto de Acceso a la Información Pública tiene un portal de transparencia en el cual la población puede ver en qué se invierten los fondos que cada una de las instituciones reciben, sin embargo, vemos que hay instituciones que aún así, a pesar de que son fiscalizadas, tienen problemas de corrupción, es el caso de diferentes alcaldías. ¿Qué nivel de transparencia hay y cuáles son esas instituciones que son débiles en darle información para poder mostrarla al público? Bueno, creo que el Instituto el próximo mes tiene el lanzamiento del informe que nos va a indicar que instituciones están dentro de los niveles permitidos para que establece cuáles son deficientes y cuáles están dentro de lo que es la excelencia, porque esto permite llevar un proceso de seguimiento y evaluación de las instituciones para que la información esté disponible a la ciudadanía. Actualmente y el martes también se va a hacer un lanzamiento de una aplicación de una app nueva que cualquier ciudadano puede verificar actualmente en cualquier celular o en una tablet o en la computadora en que puede verificar información de las diferentes instituciones del Estado. En eso también hay un apartado importante sobre el comportamiento informativo que están aplicando los partidos políticos, así como también información o cualquier solicitud de información que puede necesitar un ciudadano lo puede hacer a través de este mecanismo y eso permitirá que el ciudadano pueda tener más agilidad en ver cómo está la información actualizada en los portales de transparencia y también eso va a fortalecer el hecho de que las instituciones obligadas tienen que ver más a disposición y estar más acorde a que tiene que estar cumpliendo lo que son el artículo 13 y 4 de la ley de transparencia y acceso a la información pública. Bueno, muchísimas gracias al comisionado Damián Pineda del Instituto de Acceso a la Información Pública. Hasta este momento son 22 alcaldías que están en el ojo del huracán por no mostrar la información oportuna de los gastos que hacen en estas instituciones. Sin embargo, usted ahora podrá verlo a través de esta importante plataforma. Con este contacto, Denis Sandino, retorno con usted a los estudios de Hable Como Habla Televisión Digital.